Monterrey, NL. Guión Samuel García, senador electo por Nuevo León, acusó que se quiere atacar a la democracia con una ridícula sanción por haber utilizado las camisetas de equipos deportivos, calificó como arreglo político, la liberación de Elba Esther Gordillo y prometió que buscará desde el Senado derrogar los impuestos a la gasolina, para que el precio quede en 12 o 13 pesos por litro. En entrevista con El Sol de México, el también dirigente estatal de Movimiento Ciudadano dijo tener un gallo para la dirigencia nacional de 1100 en el perfil de Jorge Álvarez Maínez. Es hasta ridículo pensar que por usar una playera quieran sancionar a un senador que ha demostrado que es valiente. No encontraron otros elementos y llegaron al absurdo de querer sancionar por la supuesta adquisición de marcas, comentó. No estoy de acuerdo, respeto al tribunal, que cuantifique el INE y que sea algo razonable que no ponga riesgo ni en duda la voluntad de 526.000 ciudadanos que votaron, añadió. No me gusta nada, hay algo turbio en estos criterios novedosos. Vamos a apelar al derecho y al INE, que sancione mínimamente, cumpliremos con la sentencia que deja un precedente no adecuado y damos carpetazo, dijo. Censuró que no se haya sancionado a sus adversarios, quienes perdieron y que también usaron playeras y marcas, como Jorge Mendoza y Álvaro Suárez, los que lo acusaron. Él, dice, solamente usó en redes sociales las playeras de la Selección Nacional de Fútbol y del equipo local Tigres. Andrés Manuel López Obrador también usó marcas de béisbol, del equipo Los Dodgers, y no se le sanciona, por lo que me desconcierta esto, apuntó. No se vale que a ellos no los vayan a sancionar, hay algo turbio, insistió. Interrogado sobre la maestra Elvester Gordillo, dice estar seguro de que hubo un amarre político, porque en política no hay coincidencias. Hubo un amarre político con el nuevo presidente, y es necesario que se investigue a fondo a la maestra, que se esclarezcan las cosas que tienen en duda todos los ciudadanos. Hay que perseguirla, propuso el senador electo. El legislador electo Neolones dice que al asumir la senaduría se abocará a luchar por derrogar algunos impuestos, cuatro en específico que encarecen el precio de los combustibles. Habrá que encontrar la solución a ello y dejar el precio de la gasolina en 12 o 13 pesos, comenta, sobre las refinerías propuestas por López Obrador. Dice que hay opiniones contradictorias, a favor y en contra. Desde el Senado veré el proyecto y los papeles al respecto y veremos. Sobre el tema de la salida de Dante Delgado Ranauro de la Dirigencia Nacional de Movimiento Ciudadano, debido a la coordinación de los senadores que asumirá, recordó que será el próximo 4 de octubre cuando se convoque a la elección de un nuevo líder. Luego propuso su candidato, me encantaría que fuera mi amigo Jorge Álvarez Maínez, pero no está en mí, finalizó.